...las famosas selfies. Gonzalo. Muy bien, Oscar. Muchísimas gracias por tu informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Una nueva generación de taxis está circulando por las calles de Santiago, ecológicos con detalles de lujo o incluso con una biblioteca en su interior. Son algunas de las características de esta novedosa forma de transportarse. Lujosos, amigables con el medio ambiente o con una biblioteca en su interior son algunos de los atributos de una nueva generación de taxis que viene a darle un tono diferente a los recorridos por Santiago. Ya no se trata de simplemente llegar al destino, sino también con estilo, tal como lo hacen los usuarios de Cabify. Múvete con estilo, es un poco la idea. Y más que el lujo, es el servicio que ofrecemos. O sea, nosotros creemos que el valor agregado está en creerte una especie de rockstar, así que te abra la puerta. Que el chofer abra la puerta, que el vehículo tenga wifi o que al interior haya agua mineral no son las únicas novedades que ofrece este servicio de taxis, que además sorprende a sus usuarios dependiendo de la época del año. Por ejemplo, para el año nuevo, la gente que reservaba un Cabify, se le ponía una champaña y se podía hacer el lindo y pasar a buscar a sus chicas. Incluso para el tema del 14 de febrero, voy a soplar, voy a ir de tarro. Para los que hagan reserva, vamos a poner una rosa. Con detalles que apuntan también a facilitar la vida, en estos vehículos solo se puede pagar con tarjetas bancarias. Olvídese de los billetes. Basta descargar una aplicación en su smartphone, con la cual podrá pedir uno de estos transportes, y en menos de 10 minutos, tener un lujoso auto, último modelo, en la puerta de su casa. Eso sí, a un costo que puede ser un 50% más caro que un taxi común y corriente. Sistema muy parecido al que usa Easy Taxi, empresa que trajo desde Brasil la idea de los bibliotaxis, verdaderas bibliotecas móviles que ya están instaladas en 400 vehículos y que en los próximos meses se podrán encontrar en más de 2.500 taxis. Esto con el fin de incentivar la lectura a los usuarios. ¿Cómo funciona? Esto va detrás de la cabecera del auto, y los usuarios pueden entrar con esto, pueden ver lo que sale acá, leer las instrucciones, tomar el libro, ojearlo, y si les gusta, ellos se lo pueden llevar como comenté anteriormente, o leerlos también dentro del trayecto. Precisamente, eso es lo particular de esta iniciativa, que busca que el pasajero se lleve el libro a su casa, y así se produzca un intercambio literario. Y esos libros, poder llevárselos a su domicilio, leerlos con tranquilidad, para luego que ellos los devuelvan o entreguen algo de compartir, para compartir de su biblioteca personal. Me parece que Bibliotaxi es una excelente forma de incentivar la lectura a los chilenos, ya que muchos de nosotros estamos viajando por la ciudad normalmente una hora al día o un poco más. Así como algunos buscan incentivar la lectura a los pasajeros, otros apuntan a promover el cuidado por el medio ambiente, o por lo menos, así lo afirma Taxi Go, compañía que ya cuenta con más de 1.200 usuarios, que la prefieren por sus autos ecológicos e incluso híbridos. Estás contaminando menos, o sea, hay un 50% menos de emisiones en los gases del auto. Estás compensando las emisiones que sí realiza el auto, y todo esto al mismo precio. Me parece que es entretenido, distinto y aparte aporta. Usar un taxi normal, usar este, que cuesta lo mismo, prefiero tratar de ayudar un poco al ambiente y al ecosistema. De lujo, con libros ecológicos, en total 2.600 taxis con una nueva forma de movernos circulan por Santiago. Emprendimientos que buscan ser un aporte para algo que parece tan rutinario.